el último ejercicio es el de las casi digo la respuesta el de la zafrán que estaba que no estaba apto para el consumo coger ojalá el consumo de halel no sé si me imagino que tienen que haber estado investigando es para el consumo de la comunidad judía y el halal es para el consumo de la comunidad musulmana y yo les he dado la respuesta en lo que les he explicado así que quiero que me digan ustedes que cuál es la sustancia que piensan que está contaminando nuestro azafra supongamos que es el azafran cultivando acá en las sierras de córdoba profesor puede ser gracio carmínico y después estamos viendo también que podría ser norvexina pero bueno nosotros también pusimos lo del ácido carmínico porque justamente se extrae de las cochinillas que eso afecta y no es apto para los alimentos de cosas y jala sí y así que esto es color porque justamente tiene que ser un color vibrante rojo que se pueda conseguir semejante calidad no sé cómo es que se están cultivando azafran acá en la sierra de córdoba pero no tengo ni idea de la calidad de nada pero en fin a veces se pinta hasta cuerpo como para hacer pasar por azafran molido pero bueno sí bueno sí para él en este caso en realidad es un caso verdadero que lo modifique yo porque no teníamos tantos datos frente para el tema en este caso se es una safran en español que lo vendieron a una empresa británica y está esto no lo inventé yo porque el cocher que era justamente un empresario judío que estaba vendiendo azafran entonces cuando llegó el azafrán a inglaterra y se dieron con que cuando hicieron los análisis la misma empresa no sé si para ver que sea de apto para su consumo se dieron con esto porque estaba adulterado con ácido carmínico y el problema es que el ácido carmínico viene de un insecto sí sí puede haber estado alterado con norvixina pero la norvixina se obtiene de una semilla entonces si sería apto o sea no sería correcto porque estaría adulterado y tendría sería una adulteración con fines económicos y tampoco vamos a decir que hay una adulteración para estar en contra de los cocheros tal pero en la norvixina digamos que sí estaría permitida para el consumo de estas comunidades pero profe sí puede haber sido un ataque un fraude pero si yo no lo pensé así sino que lo pensé como para obtener mejor un no había pensado en eso realmente no no pensé que fuera para un ataque en las comunidades sino para obtener mayor el color de la de la zafran que es bien rojo sí para darle color capaz se agregó justamente porque no tenía no estaba dentro de los parámetros de calidad que sería seguro entonces se agrega este este colorante que es de no no sé si es cuando estuvieron buscando vieron las fotos del extracto del ácido carmínico es un rojo bien rojo bien fuerte entonces se utiliza para incrementar el color rojo de la zafra bueno y por qué piensa que fue agregada la sustancia contaminante ya lo hemos dicho puede ser con un ataque a las comunidades o como no había pensado ya para un fraude económico en realidad porque el azafrán es una especie que es muy muy cara en es muy se obtienen de los de los estímulos de flores que es muy poquitito y cuesta cultivarlo entonces tiene el costo económico que tiene la producción de sepan es muy alto entonces yo lo había pensado por ese lado más que nada un cormo de azafrán profe sale 30 dólares imagínense cuánto cuánto más podemos ganar si diluimos no sé si como diluidos así si si diluimos un azafrán molido con cualquier colorante rojo bien intenso que sea en polvo y que esté de acuerdo con los valores estándares de para su comercialización y bueno y qué metodología utilizamos para la determinar en la sustancia ya cuando terminemos de hablar de esto les paso todas las respuestas que en el desarrollo ya como podemos determinar que el azafrán está adulterado con ácido cármico el powerpoint lo que nos mandó dije que se termina con la reacción de distanil amina ácido azúcar y con espectroscopia derivada eso sí con la espectrometría derivada y ahora les muestro porque bueno acá un poco de contarles lo que yo encontré sobre en la zafrán en la zafrán cómo es posible adulterarlo porque al ser una de las especias que es la especie más cara que se consigue en el mercado entonces es muy factible es muy factible adulterar en la zafrán se puede adulterar con el ácido cármico se puede adulterar con la norvixina y también se ha encontrado adulteración de zafrán con los colorantes de sudán los colorantes de sudán que les expliqué también son color rojo entonces digamos que tienen más allá de que debe haber otros colorantes rojos para utilizar en la zafrán es muy susceptible al fraude porque o a la adulteración por su valor económico bueno y para detectar el ácido cármico se extraen los ácidos se realizan extractos acuosos preparados con esta norma esta norma ISO 3632 barra 2 es la norma de detección de medición de calidad de alia zafrán ¿sí? en este caso la norma de medición de calidad de la zafrán lo que nos permite es lo que nos dice es que tenemos que determinar las absorbancias a las longitudes de onda que les había contado en el teórico que ahora no me las acuerdo los valores pero no importa eso entonces si nosotros vemos que el espectro de absorción del extracto acoso de la zafrán es distinto al esperado por la norma ISO 3632 barra 2 vamos a encontrar que está adulterado y después podemos ver de acuerdo a esta técnica que encontré acá de espectro penetría de derivada que se puede determinar hasta el 2% de peso en peso de adulteración de zafrán con ácido carmínico el tema el ácido carmínico es un colorante que está permitido utilizarlo como aditivo alimentario ¿sí? pero obviamente hay que ver en qué está permitido dependiendo de los alimentos en los que sea va a tener su concentración permitida máxima y bueno en el caso de la zafrán no está permitido porque la zafrán no permite ningún agregado de colorantes ¿sí? el ácido carmínico se puede utilizar en productos cárnicos para mejorar el color rojo en productos lácteos y de confitería muchas veces también se pide que este ácido que se puede utilizar se ha declarado porque muchas veces se utilizan productos que erróneamente tienen el certificado de un producto vegano también también como podría ser para un producto vegano ¿sí? y estos ¿sí? seguramente entonces acá lo que les quiero mostrar es ¿cómo es el espectro de absorción de la zafrán? fíjense con las longitudes de onda que nos indica la norma ISO que tenemos que determinar y el espectro del ácido carmínico fíjense que el espectro del ácido carmínico tiene estos picos de absorción máxima en estas longitudes de onda entonces por eso necesitamos determinar la derivada tenemos que utilizar la espectrometría derivada para poder calcular cuál es el grado de contaminación con ácido carmínico ¿sí? fíjense en este gráfico que la espectrometría de derivadas que me olvidé de decirles en el teórico puede ser un... o sea, no simplemente es la primera derivada la que vamos a utilizar podamos utilizar hasta la quinta ¿sí? este procesamiento de los datos se realiza todo por un software no es que nosotros lo tenemos que hacer y determinar cuál va a ser el espectro de derivada de cada uno de los compuestos porque me imagino que hace miles de años de atrás lo harían a mano pero hoy en día hay espectrofotómetros que traen el software para poder realizar el análisis de derivada del espectro de absorción entonces fíjense cuán diferentes son los espectros de absorción de la segunda derivada de los dos del ácido carmínico y del azafrán entonces ahí sí podemos ver y cuantificar cuánto ácido carmínico tenemos en nuestras muestras y en esta curva es como una curva al estilo del que les mostré para la melanina la curva que no sé si la llegan a ver que es la negra que viene por acá y por acá y la curva que es esta la naranja y la celeste es la que tiene mayor concentración de ácido carmínico en la segunda derivada de la absorción del espectro de absorción de estas muestras contaminadas estas muestras contaminadas se hicieron con concentraciones conocidas para poder determinar y calcular así una curva de calibración tomando estos valores de absorbance no de absorbancia sino de derivada de absorbancia se puede determinar la concentración de ácido carmínico en el azafrán sí y acá les dejo el trabajo donde está explicado esto como se realiza alguna duda con respecto a lo que les vimos cualquier cosa me pueden consultar en el grupo de whatsapp que tengan alguna duda o lo que fuera esta y acá bueno nada les explicaba esto es un poco de por qué se adultera el azafrán que es lo que le decía que es al ser la especie más cara más cara del mundo y cómo se determinan las dietas para las comunidades judías y musulmanes que es algo que encontré y me pareció que estaba para que estaba bueno explicar sí es que está bueno profe porque si el día que desarrollemos un alimento es que tenemos que tener en consideración no solamente que hay que tener en consideración sino que hay que tener en consideración sí hay mucho por algo el que estaba vendiendo el azafrán no tenía idea de lo que era una certificación corre y dijo bueno le mando este color para para que poder venderlo y tener un buen rédito y y y nada no fue correcto estamos estamos muy muy bueno la clase me encanta bueno entonces bueno gracias dejo de compartirles la pantalla y estamos liberados sí así que estudia porque se viene el parcial el lunes que viene tranquilo que tampoco va a ser tan duro no va a ser tan difícil cómo va a ser la la modalidad del parcial va a ser el estilo en el en las preguntas de visible va a ser el estilo de estos ejercicios que hemos visto acá no va a ser nada raro no le vamos a tomar cosas que no han visto van a ser en base a situaciones perdón hablaron las dos juntas y no escucho habló paul que va a ser en base a situaciones entonces el parcial va a ser en base de situaciones y así como el ejercicio 1 en donde que tengan que hacer una resolución de problemas pero relacionado a una situación concreta bueno profe Silvana no sé qué querías decir no no era eso era a base de situación va a ser a base de situaciones y de resolución de ejercicios pero tengan también en cuenta lo teórico porque si podemos meter alguna preguntita teórica intercalada ahí en el caso sería sería un caso una situación resolver más algo teórico que le podemos agregar para que conteste si lean la teoría entienden un examen que es para pensar para pensar un poco resolver un problema y a su vez escribir algo teórico también un contenido no muy específico y profundo pero sí sobre alguna metodología la parte más general y y y y y y